Con su programa Nuestra Hora con Letty y ahora aquí visitando como siempre a O'Reilly Chevrolet, a mi gran amigo y a muy conocido Daniel Camacho. Daniel, gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes porque tienes que barbaridad, un gran inventario en carros usados, en carros nuevos y especialmente ahora nos vas a mostrar esto que es tan popular, se vende como dices tú todo el tiempo, como pan caliente. Platícame un poquito de esto. Pues son las Chevy Traverse, un nuevo diseño, más espaciosas, y luego la Z71 es un nuevo trim level en la Traverse, all-wheel drive, y pues con llantas taconudas para que anden por el río, por la tierra, por el terreno. Bueno, son especialmente para la familia cuando quieren ir a camping, quieren ir al lago, quieren ir al río, están especialmente para eso que llevas a tus hijos, invitas a la mamá, invitas a la suegra, para que vayan todos, para que vayan a la venue y sirven. Ah, sí, te llevas a todo mundo, hasta los vecinos y todo mundo, ¿no? Sí. Y bueno, pues platícame sobre las garantías y todos los descuentos que das cuando viene la gente, hay que afirmar esto y darles a conocer a todos ustedes, amigos. Cuando ustedes vienen aquí a O'Reilly Chevrolet, digan que quieren hablar con Daniel Camacho. Si él en ese momento está ocupado, él habla con alguien de confianza, que los van a atender como de verdad se merecen. También platícame un poquito sobre cómo, bueno, pues llegan y preguntan por ti. Pues preguntan por mí, por el mero, mero petatero del O'Reilly Chevrolet. Yo aquí ando siempre así, checando mi inventario y siempre con mis siete años de experiencia que tengo aquí en el O'Reilly Chevrolet, siempre el trato es el más importante. El más importante de todos es el trato. Claro, aparte del producto que tenemos, los managers siempre nos exigen lo máximo. Chris Holcomb, Danny Portillo, Rob Draper, el director, el mero, mero, él es el mero, mero. El mero, mero. Siempre nos exigen el mejor trato del cliente que es lo más importante. Y luego, pues claro, tenemos los mejores productos nuevos, usados y pues de ahí ya empezamos a hablar y les pregunto en dónde trabajan, cuál es su oficio, para ver qué descuentos tienen, si tienen Costco, si tienen esto. Siempre ando preguntando para agarrarle los mejores precios. Claro que sí. No, y si ustedes mencionan que vieron esta entrevista aquí en O'Reilly Chevrolet, en nuestra hora con Leti y en Arriba Tucson, se les da un descuento de 500 dólares. O sea, hay descuentos y descuentos, garantías y garantías, depende de la compra y depende del carro, ¿verdad? Sí, márqueme al 520-918-0665, 918-0665, márqueme, haga su cita, diga que me vio en la hora con Leti o en Arriba Tucson y ya de ahí yo sé que le voy a dar los mejores precios y usted sabe que le voy a dar los mejores precios porque aquí estamos bien al 100. Sí, y fíjate que tienen un website y ustedes sienten que es bastante calor para venir y andar viendo los carros, pueden verlos ahí en el website y ya cuando llegan aquí, me gustó este carro, me gustó esta camioneta y ya ustedes lo muestran. Sí, o cuando se meta a O'Reilly.com y mira carros que le guste, ahí si empieza a chatear con una persona del departamento de internet, diga que quiere trabajar con Daniel Camacho, que me miró aquí en Arriba Tucson o en nuestra hora con Leti y luego ya empezamos, si quiere hago la aplicación de crédito por teléfono, la evaluación de su intercambio y nos podemos poner de acuerdo por teléfono, los números y todo, ya cuando llega, ya nada más llega y hace el test drive del carro, si sí le gustó, si sí se enamoró. Se lo lleva. Sí, se lo lleva en ese momento. Y bueno pues, ¿qué te parece si nos vamos a los estudios a continuar con este programa de Nuestra Hora con Leti? Muchísimas gracias mi Daniel.